En este nuevo video tutorial vamos a aprender a crear una plantilla de impresión en el programa Adobe Illustrator. Esta plantilla nos va a permitir organizar nuestras tarjetas de presentación y llevarlas a la imprenta. Vamos a comenzar, vamos a ir a nuestro archivo nuevo, vamos a crear un documento, vamos a seleccionar en área de recorte A4, seleccionamos en unidades centímetros, vamos a seleccionar la orientación, el primer cuadrito, modo de color RGB, en caso de impresión seleccionamos CMK, efectos de rasterizado alto 300, clic en OK. Se nos va a crear este nuevo documento, vamos a crear una nueva capa, vamos a presionar CTRL R para activar nuestra herramienta de regla y lo vamos a colocar en el centro, vamos a crear una nueva capa, nos vamos a ir a la herramienta de rectángulo, clic dentro de nuestro documento, en anchura vamos a colocar las medidas de nuestra tarjeta de visita o de presentación, seleccionamos en borde el color negro y van a trasladar este cuadro a esta distancia, lo van a dejar por ahí, presionan CTRL C, CTRL V y van a colocarlo a esta distancia, van a desactivar las líneas de guía, van a ocultarlo, van a hacer clic aquí en el ojito y van a poner un candadito, selecciono todo este cuadro, presionamos la tecla ALS y lo van a arrastrar, así de esta manera, nuevamente van a repetir los pasos hasta completar todo nuestro documento, así de esta manera, cuando ya lo tengamos listo van a crear una nueva capa, se van a ir a archivo, colocar y van a seleccionar su tarjeta de presentación, su modelo, el que tengan ahí, por ejemplo yo voy a seleccionar en el formato Illustrator una tarjeta que tengo aquí, me voy a ubicar en la esquina y lo voy a arrastrar de esta manera, me ubico en el punto del centro hasta completar mi recuadro, voy a seleccionar esta tarjeta y voy a presionar ALS para copiar esta tarjeta a este lado de aquí, voy a hacer lo mismo, selecciono esta tarjeta, presiono ALS y voy a arrastrarlo, nuevamente, y ya van a tener organizados sus tarjetas de presentación en esta plantilla, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro documento, se van a ir a objeto, selecciono la opción donde dice crear marcas de límite, van a obtener estos límites en las esquinas, pero nos faltaría estas líneas de por aquí, así que vamos a crear estas líneas, van a seleccionar el punto de aquí, clic derecho, desagrupar, van a seleccionar esta línea de aquí, van a presionar ALS y van a arrastrarlo hasta que aparezca una línea color verde, van a hacer lo mismo y lo van a colocar en todas las divisiones, seleccionan esta línea de aquí, presionan ALS y nuevamente van a hacer lo mismo, van a ocultar este ojito de aquí y van a ver las marcas de límite listas para la impresión, en esta plantilla solo se encuentra la parte frontal de nuestra tarjeta, pero ustedes lo pueden colocar en la parte posterior, y así de manera sencilla hemos aprendido a crear nuestra plantilla de impresión para tarjetas de impresión en el programa Adobe Illustrator, para más tutoriales en Adobe Illustrator suscríbete a mi canal, alguna sugerencia o comentario lo puedes dejar en la descripción del video, nos vemos hasta el próximo video tutorial. ¡Gracias!